Vamos, 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 vamos. Cinco minutitos pasaron de las treinta y cinco. Sí, cinco minutos pasaron de las treinta. O sea, son el treinta y cinco. Menos cinco. Son el cuarenta. No te maldices. Por Dios. Lo que estamos es para palpitar. Sigue la promo Bono Bienvenida de Pálpitos. Crea tu cuenta y te regalarán un bono de bienvenida del mismo monto de tu primera carga. Si todavía no tenés cuenta, esta es tu oportunidad. Toda la información la vas a encontrar en palpitos.com.ar Vamos a crear la cuentita de Pálpitos para... Ya le he creado el otro programa, pero ahora con otro correo y voy sumando y así, ¿entendés? Y lo bueno que vamos a entrar en el bloque de San Martín de Tucumán para poder hablar con un referente del plantel para ver si le encontramos una vuelta a lo que está pasando en San Martín. Y tenemos la palabra, como lo dice ahí el graf, de Lucas Diarte. Hola, Lucas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, todo bien, todo tranquilo. Me alegro, me alegro, Lucas. Lucas, estamos acá por el hecho de que hemos dejado pasar los dos últimos partidos. De acercarnos, ¿hay la posibilidad de acercarnos a Belgrano que perdió? Sí, sí, sí. Bueno, los últimos partidos locales no pudimos convertir para así quedarnos con el triunfo. Y bueno, este último partido con Santermo también, que no tuvimos una buena tarde. Aún así tuvimos situaciones para ponernos arriba en el marcador y no pudimos hacer. Por ahí se lo critico un poco del hecho de la falta de fútbol, de las ideas. Acá nosotros hicimos un análisis en un partido 24 jugadas, en otro 22. O sea, la idea de fútbol está. La llegada está en falta. Concretar nada más, Lucas, ¿cuál crees que es la falencia ahí? Tal cual. Es eso. Y así tuve la posibilidad también de decirlo en una entrevista y es problema de todo el equipo, en realidad. Porque cuando nos convierten, no solo es de los defensores, sino del equipo general y a la hora de atacar también, todos tenemos la obligación de llegar al área, de convertir y de por lo menos de generar situación. Entonces, estos últimos partidos se nos viene negando esa posibilidad. Creamos muchas situaciones, somos superiores al rival, pero eso no alcanza. No alcanza claramente que nos falta y, bueno, en estas nueve freccias que quedan tenemos que achicar todo tipo de margen de error. ¿Lo toman como nueve finales que hay que ganarlas como sea para depender únicamente de San Martín? Sí, tal cual. Matemáticamente todavía hay muchas chances. El año pasado llegamos a esta altura también con un almirante Brown con ocho puntos de diferencia y nosotros terminamos la última fecha llegando a estar primero del campeonato. Entonces, y como ustedes saben, también es fútbol. Esto es muy cambiante, pasa cualquier cosa. Es una categoría difícil que tiene mucho dolor mental también y, bueno, nos tenemos que hacer fuerte desde ese lado y, sobre todo, de volver a la contundencia, de tener esa contundencia que no va a ganar partida. ¿Cómo estás, Lucas? Bueno, nosotros también, hablando de eso, creíamos que sí, si está clara la idea. También me parece que se nota cuando hablan ustedes la tranquilidad que tienen. ¿Creen que ustedes también eso tiene clara la idea de juego? Sí, tal cual, porque nosotros estamos en el día a día. Nosotros sabemos lo que se trabaja. Estábamos convencidos con la idea de trabajo de su cuerpo técnico, con la línea que nos bajan y nosotros vamos detrás de ellos. Después todo, la realidad es que ahora no estaríamos hablando de esto si en estos partidos que pasaron, embocábamos la pelota dentro del arco. Parece algo tonto, pero es lo que al fin y al cabo te termina delimitando a ver qué análisis hace del partido, porque después, nosotros somos superior o rival, casi no nos llegan prácticamente al arco, generamos situaciones y nos falta convertir, que no es un detalle menor. Al contrario, es algo muy importante y es lo que termina marcando a ver si empatás o ganar su partido. Entonces, yo creo que el trabajo que venimos haciendo es bueno, pero no alcanza. Entonces, para que alcance, tenemos que afinar la puntería y meterla dentro del arco. Por ahí el bajón que pudo llegar a tener San Martín, se dice de bajón, una campaña increíble que están haciendo, van segundos, luego perdieron después de 14 partidos. ¿Crees que puede ser un poco por las lesiones que llegaron, que no pudieron mantener un mismo once, tuvieron que variar mucho tanto en el fondo, con Nico, con Hernán, arriba, en el medio campo? ¿Crees que eso tuvo algo que ver con el rendimiento? Yo creo que no. Yo creo que no, pero ¿por qué? Porque en el día a día todos los chicos trabajan para jugar de titular y obviamente que hay algunas posiciones en las que quizás hay chicos que tuvieron menos posibilidades. Entonces, cuando les toca jugar, quizás lo pueden llegar a sentir. Pero aún así, nosotros con mucha baja ahora en este partido que tuvimos entre semana, el equipo ganó en San Juan y lo hizo de muy buena manera, sobre todo en segundo tiempo. Entonces, para un equipo protagonista como nosotros y que pelea por ascender, lo importante es que todos los chicos del plantel estén a disposición y estén enteros para el día que les toque. Y creo que eso está pasando, nada más que bueno, hay momentos también, hay circunstancias, hay variables de juego que hacen que a veces puedas rendir mejor o no. Pero bueno, creo que en sí el grupo está alineado a esa forma y todos queremos lo mejor para San Martín. Lucas, por ahí a Pablo de Muner se lo criticaba, le decían, los cambios lo hace tarde. Cuando lo hizo en el entretiempo, por ejemplo, ante San Martín de San Juan, lo dio vuelta al partido, lo pasó a ganar al partido con los cambios, entraron muy bien los chicos. En el último partido con San Telmo hace lo mismo, cambia en el entretiempo, lamentablemente llega el gol de ellos y se lo critica. ¿Crees que a Pablo se le está pegando más de lo que se debe y tal vez sea por algo político? La verdad, el motivo no lo sé, pero sí que leo, escucho, también me encuentro con gente con Ince en la calle, en la cual también me pongo a debatir y lo hago muy sanamente. Y sí, yo creo que sí, porque hay muchas cosas que no ven, que hace Pablo para San Martín sobre todo, porque al fin y al cabo siempre está San Martín en el medio y siempre va a estar San Martín por delante de todos, de cualquier entrenador, de cualquier futbolista, de cualquier dirigente, siempre San Martín. Entonces, Pablo está haciendo o trajo un proyecto nuevo para lo que era sobre todo Tucumán y sobre todo San Martín y ha modificado un montón de situaciones. El día de mañana, cuando a él le toque irse, yo voy a estar tranquilo o nosotros vamos a estar tranquilos de que tuvimos un entrenador y una cabeza de grupo que entregó todo por el club. Y no estoy hablando solo del plantel profesional, sino del equipo de la liga, de direcciones formativas, mejoras en los campos de juego. Hay un montón de cosas que Pablo y su cuerpo técnico han luchado para que San Martín creciera y obviamente de la mano de la dirigencia actual, que también tiene mucho apoyo y mucho aval, por así decirlo. Pero bueno, sin la idea esto no hubiese sido posible. Entonces, creo que lo institucional está muy bien y lo deportivo también. Aún quedan nueve partidos para que termine el campeonato y estamos en una posición expectante para lograr el ascenso. Estadísticamente los números no avalan, eso no tengo dudas y bueno, es cuestión de entender las críticas, de ver también de qué lado viene, que no es un dato menor y sobre todo nosotros de tener la tranquilidad como grupo, que todavía falta y que hay muchas cosas por mejorar, eso lo sabemos. No somos necios ni miramos para otro lado, pero sí también que hay muchísimas cosas buenas que se están haciendo y que quizás no son valoradas como tienen que ser. Es muy cierto lo que decís de la idea del proyecto de Pablo, uno que por ahí va a los entrenamientos que está en el día a día tal vez del club, lo ve y lo siente. Por eso es que por ahí no entiende un poco ni comparte las críticas hacia él. Sí, tal cual, porque como te digo, conozco entrenadores o de que estoy en el club ya hace cuatro años que es la primera vez que pasa esto, que se presenta o que se lleva adelante un plan a largo plazo o mediano a largo plazo y eso el día de mañana, porque todos queremos que San Martín esté en primera división, pero después hay que sostenerlo, después se tiene que tener un sustento y no ha pasado muchas veces o las veces anteriores que San Martín ha subido a primera división que no ha tenido una estructura o una infraestructura acorde a primera división para sostener ese proyecto. Entonces, no solo es plantel profesional, obviamente que es lo que le da vida al club, pero también el club tiene una vida social muy importante y si nos va bien a nosotros, obviamente que le va a ir bien a todos, pero primero hay que hay que tener un proyecto y ese proyecto está, considero que hay que darle un voto de confianza, más que un voto de confianza, pero por San Martín, por ningún nombre, por San Martín, como siempre digo, y el día de mañana San Martín se va a ver beneficiado por completo. Lucas, buenas tardes, te habla Rodrigo. ¿Y cómo haces vos para explicar eso, digamos, a veces al hincha que quiere ya los resultados, que piensa que es solamente el fútbol, el partido de 90 minutos? ¿Cómo se hace para explicarle que lo que están haciendo ahora es un proyecto a largo plazo que al final y al cabo va a terminar beneficiando a San Martín? Es difícil, es difícil porque el nivel de exitismo es muy alto, porque todos te dicen que el próximo partido lo tenés que ganar y si lo ganás te dicen que el siguiente lo tenés que ganar y así sucesivamente. Comparto con eso porque estamos en un club que demanda eso y con aspiraciones de ascender a primera división, entonces el resultado tiene que estar, pero también tiene que estar la forma, ¿no? Considero que la forma en la cual se consiguen esos resultados tienen mucho que ver en ese proyecto y están las claras, por ejemplo, te voy a dar Tigre, que hoy en día, bueno, el campeonato pasado llegó a la final del campeonato de primera división, sosteniendo un proyecto serio con su entrenador, con su forma de trabajo, con su línea de trabajo y así hacia abajo, ¿no? Hacia reservas, hacia inferiores, entonces hay que darle un poco de tiempo, no todo lo que se está haciendo está mal, no todo pasa por si ganás o perdés o empatar, obviamente que nos modifica nuestro estado de ánimo, como yo lo decía el otro día después del partido en una entrevista, porque si ganamos nos ponemos contentos y si perdemos nos ponemos los tipos más tristes que existen, por lo menos hasta que te das cuenta de que en el próximo partido hay revancha, entonces no nos da igual, no nos da lo mismo perder, empatar o ganar y eso así lo sentimos nosotros como grupo y bueno, nada, considero que darle una continuidad a un proyecto va a ser súper beneficioso para San Martín. Bueno, todos tienen en mira el partido ese contra Belgrano, que va a ser dentro de cinco fechas, pero como decía son nueve finales las que les quedan y tienen una ahora no más contra Gimnasia Mendoza que está a tres puntos, ¿cómo creen que será ese partido? Durísimo, durísimo como todo, como todo, porque siempre el partido que sigue es el más importante, nosotros directamente el partido con Belgrano ni pensamos, pensamos en el domingo, en que tenemos que ganar, en que Gimnasia está a tres puntos nuestros, en que nosotros tenemos que sumar para seguir peleando el campeonato hasta la última fecha, y después lo otro va a venir solo, pero va a ser un partido difícil porque Gimnasia tiene un buen equipo, viene sacando muchos puntos, no va a ser fácil como ningún equipo y bueno, lo vamos a tener que trabajar y ojalá Dios quiera que los tres puntos queden acá en Tucumán. Lucas, no solamente San Martín viene pasando por este momento complicado de bajón, por así llamarlo, sino que también se lo ve reflejado en Belgrano, los últimos tres solamente sacó un punto. ¿A qué pensás que se debe esto? Es una categoría que tiene mucho que ver lo psicológico. Son muchísimas fechas y hay que aguantar ese ritmo, como le ha pasado a Mirante de Urbano el año pasado también. Tiene mucho que ver eso, tiene mucho que ver el momento de cada jugador, son rachas también que se tienen y hay que saber aprovecharlas, o si son negativas hay que intentar cambiarlas lo más rápido posible. Pero bueno, nosotros en cierto punto también sabíamos que se podía dar esta situación de Belgrano, no con tal acierto, pero sí en algún momento decíamos, che, en algún momento tienen que aflojar. Y bueno, de hecho lo está haciendo y nosotros nos encontramos en un momento donde tenemos que quemar las naves, donde tenemos que ajustar, como te decía recién, y a chicar en Marte de Urbano. Lucas, el plantel está unido, más unido que nunca, se lo sabe. Por ahí salieron a tirar cualquier cosa, uno lo sabe. Y te lo digo porque Nico Sansotre no está pasando por un buen momento y sabemos que ustedes están todos ahí con él, apoyándolo, más allá de lo que pase dentro del campo de juego, que eso pasa a cualquiera que jugó a la pelota, que tuvo una discusión y después sale y está conversando como si nada. Y sé que están todos con Nico y tal vez a Nico le jugó una mala pasada el estar con su cabeza fuera de foco y por eso tal vez llegó al punto del desgarro. Es así, el plantel está unido realmente. El plantel es una locura, cómo se vive el día a día, y esto te lo digo con total orgullo porque no es fácil y no es común encontrar un grupo de personas así donde en el día a día vos disfrutes de ir a entrenar, más allá de los resultados, más allá de las posiciones en la tabla. Hay muchas situaciones que se viven en el día a día que son buenísimas y en este caso nos toca acompañar a Nico, que está pasando un momento complicadísimo ya desde diciembre del año pasado y aún así el loco le mete para adelante y bueno, como nosotros decimos, no condice su rendimiento actual en su carrera con su vida privada y aún así la está rompiendo y deja todo día a día para hacerlo mejor para San Martín. Entonces nosotros teniendo ese ejemplo, no nos queda otra que acompañarlo, que seguir con él. Ahora tiene la posibilidad de que Pipe y su mujer estén acá por lo menos un mes o un tiempito, que no es algo menor, sino que nosotros sabemos que él lo necesitaba mucho y le va a venir muy bien. Lucas, como para ir cerrando, ¿qué se siente jugar y vestir la piel del que uno es hincha? Es un orgullo muy grande porque siempre de niño vos lo soñás y no sabés si se va a dar y en este caso se da, se está dando y lo estoy haciendo con mucha satisfacción sabiendo que está mi familia todos los domingos en la cancha y eso no tiene precio, ¿no? Estén mis señoras, mis nenas, mis viejos, mis hermanos, mis cuñadas. Tengo muchísimos amigos que son fanáticos de San Martín y que van todos los domingos y eso no tiene realmente la explicación. Entonces lo disfruto muchísimo, con mucha responsabilidad porque también para el jugador tucumano no es fácil. Siempre como que se nos tiene ahí en la mira, ¿no? Y hay que rendir cuentas siempre en todo aspecto. En ese sentido yo lo tomo muy tranquilo y sé que lo que hago lo hago con total profesionalismo, con mucha entrega y con mucho orgullo sobre todo. Recuerdo ahí antes de que llegué a San Martín una foto en la playa con la casaca del santo metiendo un poquito de presión ahí para que se dé. Sí, sí, porque me decían que ya estaban ahí hablando que esto que lo otro y habían aparecido en un par de situaciones más pero lo único que quería era estar acá y bueno, entendí que esa era la manera de demostrar que también de mis ganas, del deseo que tenía y bueno, no quería dejar de pasar la oportunidad más allá de que normalmente siempre en mi día, ¿no? En mi día, ¿no? En mi día, ¿no? Porque siempre fui así y de hecho los chicos me cargan cada vez que nos sentábamos vienen acá a mi casa o me toca ir a alguna casa por ejemplo de Tino o de alguno de los chicos siempre caigo con alguna ropa de San Martín y me cargan por eso porque me dicen sí, no tenés todo el tiempo andás de San Martín no tenés otra ropa ya tengo más cercanas que esto que lo otro pero bueno, les digo yo me siento como... acá en tu casa me siento como la mía entonces me he visto así Claro, genial Lucas, te agradecemos tu tiempo para estar con nosotros dejame mandar un saludo a un amigo capaz que lo conoces vos a Mati de Arte que está ahí viendo el programa A Mauro Lo dejemos ahí nomás no lo sigamos enterrando No, por el parecido Ah, bien, bien está bien entonces Gracias Lucas muchas gracias Un abrazo grande y gracias por la buena onda No, a vos Gracias Lucas Muchísimas gracias Cuando lo vea Mati de Arte se lo digo seguramente está viendo y estará mandando mensajes Interesante lo que dijo Lucas Sí, muy enfocado también en eso en lo que veníamos hablando saben lo que tienen que hacer saben cuál es el camino y bueno cómo tienen que seguir Transmite la confianza de que el plantel está centrado como va a un mismo objetivo van todos tirando para el mismo lado y que tienen Ahí me río porque me acaba de llegar el mensaje de Mati de Arte de Maurito Icard y tienen todos la fe de que van a llegar al objetivo por el primero o el segundo camino pero van a llegar al objetivo eso es lo importante Teniendo claro la idea de juego y la línea que tienen que seguir como él mismo lo dijo porque a San Martín lamentablemente lo que le está pasando hoy en día es como él lo dijo le falta convertir porque si bien como lo dijo él no sirve dominar somos dominantes pero en ocasiones no sirve le falta eso le falta poder concretar en el último tramo para que se empiece a reflejar esa idea impuesta por Pablo de Muner Hacemos un análisis de lo que fue la temporada pasada de Pablo de Muner con un equipo que no había armado él Pablo de Muner recordemos que llegó con el campeonato empezado y acabemos ¿en cuántos partidos San Martín no hizo goles? En el 2021 fueron en 10 partidos 35.7% del total de partidos de esos 10 partidos 8 perdió y 2 empató en el 2022 con el equipo ya armado por Pablo 10 partidos un 37% del total de los partidos es más o menos lo mismo 8 partidos perdió y 2 partidos empató tenemos más plaquita de comparación partidos terminados en 0 en 2021 fueron 8 partidos una totalidad del 44 el 44% de los 18 partidos y un total del 28,5 de la totalidad de todos los partidos y en 2022 igualmente fueron 8 partidos esta vez de los 17 partidos jugados es un porcentaje del 47,1% y un 29,6% de la totalidad de los partidos y en cuanto a los partidos que terminaron en victorias tenemos del 2021 de los 10 partidos jugados 55,6% de los 18 partidos que sería el total de 35,7 de total de los partidos y ahora en 2022 9 partidos jugados con 52,9% de los 17 partidos que vendría a ser el 33,3% del total de partidos y la cantidad de vallas de invicta por temporada en el 2021 en 18 fueron 18 vallas de invicta en 28 partidos un 64,3% y en el 2022 17 en 27 partidos un 62,9% números totalmente parecidos unos con otros y a San Martín aún le falta recorrer este último tramo de la B Nacional son 9 fechas las que le quedan todavía y también ese dato que tenemos no dejar pasar que en los últimos 11 partidos que se lo viene juzgando de irregular a San Martín en 11 partidos cosechó una totalidad de 18 puntos siendo un 55% de efectividad para el conjunto por Pablo de Munar que no es un dato menor se le está pegando más de lo que se debe a San Martín un poco acompaña la gran campaña de Belgrano porque Belgrano con un andar irregular siendo figura su arquero ganando muchos puntos en los últimos minutos sacó una una ventaja importante al igual que en el campeonato pasado como pasó con el almirante Brown era como que bueno si no perdían pisada bueno recién ahora al igual que pasó el año pasado ahora está pasando con Belgrano esta pérdida de puntos con números similares el torneo pasado San Martín llegó a cuarto de final mereciendo mereciendo haber pasado el equipo de Ferro lo tendría que haber pasado por merecimiento por lo que se hizo y se le pega a San Martín veremos qué es lo que depara qué es lo que queda para estos estas nueve finales ellos se tienen que centrar en su juego no perder pisada a Belgrano que lo tiene que enfrentar tiene que venir Belgrano a Ciudadela y creo que ese será el partido bisagra para decir acá ya se desprende uno o ya ya se amontone y se define todo en la última fecha sí creo que va a ser lo que va a terminar de definir cómo después de ese partido puede terminar el campeonato de San Martín pero al mismo tiempo no debe ni de apresurarse ni de perder el eje porque antes de Belgrano tenés cuatro partidos con anterioridad y tal vez estar enfocado que no lo están como lo dijo el mismo Lucas saben que tienen una final contra Gimnasia y Mendoza y después las que se vienen porque tal vez enfocarte o algo en otro partido te puede sacar del que tenés que jugar lo dijo el partido más difícil es el que viene es el que viene y el que viene Gimnasia que se enfrentan el domingo están jugando ya el domingo a las 17 y 40 17 y 40 en el estadio de Ciudadela y será el televisado por Teis Sport chicos gran programa protagonistas en todos los deportes tuvimos en hockey la campeona Pierina ahí arriba mucho futuro básquet básquet se viene Avellaneda Central el prefederal prefederal de básquet lo tuvimos a él a Sebastián Medina técnico de Avellaneda Central que nos contó todas las expectativas que tiene puesta de cara a este próximo torneo prefederal que le puede dar un poco de jerarquía al equipo si es que llega a un lugar alto y lo cerramos con la palabra de Lucas Diarte un un ícono de San Martín en estos momentos el referente sin duda el capitán y el que nos deja tranquilo de que San Martín está en carrera está vivo más unido que nunca y así mañana de 13 a 15 horas con más LTA por el streaming del Tucumano chau 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 nos vemos